¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Pues aquí nos encontramos en la 3391 de la Middlefield Road aquí en la ciudad de Redwood City, California. Hoy aquí estamos ya listos porque se va a estar celebrando los 15 años de mi compa El Silencito. Miren, allá vemos tacos bélicos, El Silencito aquí en la 3391. Aquí estamos en el Club San Luis donde hoy esta noche vamos a celebrar los 18, perdón, los 18 años de mi compa El Silencito. Ánimo, ánimo, pariente. Aquí viene con clombos y todas las cosas. Cargaleos tu hermano. Bueno, pues ya está repartiendo el ceviche acá a la fiesta del Silencito. Cebiche, ceviche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!